Dos hombres fueron asesinados por sicarios en la zona 7 de Guatemala. Una autopatrulla que transitaba por el lugar al escuchar los disparos, ubicó y dio persecución a los delincuentes a quienes capturó a pocas cuadras de la escena del crimen. Detonaciones de arma de fuego alarmaron a conductores quienes a vuelta de rueda por el caos vehicular, circulaban emisiones de vialina en la zona 7, sin imaginar que se trataba de un doble asesinato. Dos sicarios a bordo de una motocicleta aprovecharon la poca fluidez de los vehículos para disparar en contra de los tripulantes de un sedán. Sin mediar palabras, se acercaron al carro y descargaron sus pistolas, dejando inerte a sus víctimas. Agentes policiales que circulaban sobre la ruta montaron rápidamente un operativo al escuchar los disparos y dieron persecución a los delincuentes. Mientras tanto, bomberos municipales acudían a la escena luego de recibir varias llamadas telefónicas a través de su número de emergencia 123. A su llegada confirmaron la muerte de las dos personas que viajaban en el carro blanco. Tras el incidente armado, siempre quedan secuelas en las escenas. En este momento ya se hicieron presentes los familiares del conductor, quienes ya lo identificaron, y nuestros paramédicos ya le están brindando también la atención necesaria referente al estado de crisis que se encuentran. Nos mencionaron que esta persona responde al nombre de Hugo René Medrano, y Medrano de 51 años de edad. Estos técnicos siguen esperando aún poder identificar a la persona que viaja como pasajero en la parte de adelante de este vehículo. Hasta el momento seguimos nosotros en apresto y en espera de que las personas puedan venir e identificar a esta persona y también, si es necesario, brindarle las atenciones necesarias cómo se hizo con la familia de esta persona, primer persona a identificar. En este video se puede observar cómo dos delincuentes pasan corriendo. Uno de ellos en medio de la carretera y el otro sobre la banqueta. Segundos después, un agente los va persiguiendo con su arma de fuego en mano. Del otro lado de la carretera, otro elemento policial, también pasa a toda prisa por el sector. Inicialmente los delincuentes escapaban a borde de una motocicleta, pero los policías lograron embestirlos con la unidad policial y luego de caer al suelo, comenzó la persecución a pie. Importante la reacción por parte de Policía Nacional Civil a través de investigadores de la ley con apoyo de personal informado de la Comisaría 14. Nos encontramos sobre el boulevard Tulán, Sub en la zona 7, donde se han neutralizado a dos presuntos motocicarios, presuntos responsables del ataque armado a dos tripulantes de un vehículo que han fallecido. Se ha localizado una motocicleta y se ha incautado un arma de fuego con la que, se presume, realizaron este hecho contra la vida. A pocas cuadras del lugar y luego de una ardua labor, la policía logró capturarlo y les decomisó la pistola con la que habrían cometido el doble asesinato. Informa sobre la detención de Enderson Alexander Díaz Monzón, de 27 años. Cabe resaltar que él tiene un antecedente por agresión del año 2015 y también Abidán Ramírez y Ramírez, de 28 años de edad, se conducían a bordo de una motocicleta con placa 269 KJP, blanco con negro, una motocicleta de modelo reciente, que utilizaban para movilizarse y cometer sus fechorías. Uno de los capturados tiene antecedentes por otro delito, según lo confirmado por la base de datos de la policía, y el arma de fuego que portaban era ilegal. ¡Gracias!